Esto es Frente a Frente Tenemos una marca, la marca Tigo, que se ha hecho muy cercana a todos nuestros usuarios en todos los países en los cuales operamos. De estos siete países hemos logrado, lo decimos con orgullo, tener el reconocimiento de nuestros usuarios y somos el operador número uno en seis de estos siete países. Para el CEO global de Millicom, a través de la marca Tigo han logrado crear un estilo de vida digital en los hogares salvadoreños durante estos 25 años de operaciones en el país, en los cuales también han contribuido a nivel nacional en cinco grandes aspectos. Contribución impositiva, contribución laboral, contribución a la innovación y al desarrollo del país y un alto grado de compromiso con el desarrollo social del país. Se calcula que en El Salvador existen un millón de celulares inteligentes activos, lo que impacta directamente en la conectividad de la población, creando un estilo de vida digital. Ante este contexto es que se anunció recientemente la inversión de mil millones de dólares para el encendido de su red LTE 4G, iniciando en diciembre en San Salvador, San Miguel y Santa Ana y se ampliaría a todo el país durante 2017. Cuando decimos que es 4G LTE es 4G, no es 3.9, no es 3.8, 3.5, es 4. Cuando ustedes vean LTE 4G van a ver que en su teléfono no sale ni una H ni un 3G, les va a salir LTE 4G. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente es que muchos más usuarios simultáneamente conectados van a poder navegar a mayores velocidades. Estos recursos invertidos serán dirigidos a la transformación de la infraestructura, al fortalecimiento de la red y a la adquisición de móviles aptos para el nuevo mecanismo de transmisión de datos. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de martes 14 de marzo del 2017. Tenga muy buenos días y una vez más nuestro deseo de que la pase muy bien en este día. Hoy nos acompaña aquí en el estudio el señor Mauricio Ramos. Él es el CEO mundial de Millicom desde el año 2015. Un placer recibirlo aquí en el estudio. Don Mauricio, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, gracias por recibirme aquí. Muy buenos días a todos. Encantado de estar en El Salvador hoy. Conociéndome un poco más de don Mauricio. Es también presidente de TEPAL, la Asociación Latinoamericana de Operadores de Banda Ancha por Cable. Miembro del Consejo de Administración de Charter Communications de Estados Unidos y miembro del Consejo de Administración de la GSMA. Tiene doble nacionalidad. Él es colombiano-estadounidense. Tiene una licenciatura en Economía, una licenciatura en Derecho y un posgrado en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes en Bogotá. Señor, ¿cómo le va? Después de todo eso me quedan unas ojeras grandes aquí en el cansancio. Estudió bastante, señor. Parece ser así. Qué bueno. Desde el 2015, CEO. Así es. Disfrutándome cada minuto. Realmente lo que hacemos en una empresa de telecomunicaciones es ayudar, coadyuvar a ser parte del desarrollo digital de un país. Y eso nos entusiasma significativamente. Tigo tiene ya en El Salvador 25 años. Precisamente es el momento en el que se está celebrando esos 25 años de inicio de operaciones. Pero Tigo es también parte, y es conocido por todos los salvadoreños, pero Tigo es también parte de Millicom. Tal vez nos hace... ¿Cuál es la diferencia y cuál es la dependencia de cada uno de ellos? Millicom es el nombre de la compañía a nivel global, el nombre corporativo. Tigo es el nombre con el cual nos relacionamos con los clientes. En los 13 países que operamos a nivel mundial utilizamos la misma marca. Y Tigo es la forma azul en la cual podemos decirle a los clientes que nosotros todos tenemos sangre azul Tigo. Bien. Operan en 13 países. ¿Cuáles son de Latinoamérica? ¿Cuáles son del mundo? Operamos en 8 países en América Latina y en 5 países en África. En América Latina operamos en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica, en Nicaragua, y en Sudamérica, en Colombia, en Paraguay y en Bolivia. Concentran la buena parte de nuestra operación. Y en África operamos en Tanzania, en Ghana, en Senegal, en Rwanda y en China. ¿En todas estas naciones son operaciones de telefonía y también de cable? ¿Internet? En América Latina, telefonía, cable. Yo generalmente hablo redes de alta velocidad, móviles y fijas, porque realmente eso es lo que importa para el desarrollo de un país. Y en África nos hemos enfocado en redes de alta velocidad, móviles, no fijas. ¿Móviles, no fijas? No fijas. Muy bien. El tamaño y las densidades en África no son propicias para el despliegue de una red fija. En nuestros países, en América Latina, tenemos muchas mayores densidades, PIBs per cápita más altos y entonces el despliegue de red fija se hace más rentable. Países pequeños como el nuestro es mucho más fácil distribuir una red fija, ¿verdad? Y cubrir prácticamente todo el territorio. Pequeños pero laboriosos. La diferencia entre una red fija y una red móvil en el fondo, desde el punto de vista del usuario, es que la red fija te da un ancho de banda inmenso. Una gran pipa que llega a tu hogar con velocidades significativas. Pero la red móvil te da ubicuidad, te permite cubrir todo un territorio, te permite que el usuario en un futuro tenga una relación con su productor de telecomunicaciones en la cual su consumo de datos para él sea transparente, bien ocurra en una red móvil o en una red fija. ¿El total de usuarios que ustedes están manejando a nivel mundial lo han contabilizado alguna vez? Sí, tenemos unos 60 millones de usuarios móviles a nivel mundial. Tenemos unos 5 millones de conexiones o unidades de servicios fijos al hogar, fundamentalmente en América Latina. En El Salvador tenemos unos 3 millones de usuarios móviles, muy, muy satisfechos con la acogida que hemos recibido en 25 años en El Salvador. Y tenemos alrededor de 300 mil hogares conectados ya con fibra. 3 millones de usuarios móviles, está hablando de más del 50% de la población, aproximadamente. Si lo vemos en términos así, redondos. Dicen que en El Salvador hay más teléfonos celulares que población en realidad. ¿Es un fenómeno que se repite en casi todos los países donde ustedes tienen operación? Sí, usualmente somos el operador preferido de telecomunicaciones en todos los mercados en los cuales operamos. Eso es cierto en América Latina, en todos, salvo en Colombia, en donde nuestra participación de mercado es un poco más baja. Yo siempre le digo a mi señora que cuando uno lo quiere en lindo, como nos quieren nuestros usuarios, lo más importante es uno querer de vuelta todavía más. Y esa es nuestra labor, querer de vuelta siempre más a nuestros clientes, seguir creciendo las relaciones hacia el futuro para devolver ese cariño que hemos tenido en el pasado. 25 años están celebrando en El Salvador. ¿Es casi el mismo tiempo en el que entraron en otras naciones de Centroamérica? Sí. Son nuestras bodas de plata en El Salvador. Esa es la forma como lo pensamos, una relación de cariño con este país. Entonces, curiosamente venimos recordando que llegamos al país justo en el año 92, hace 25 años. Después de la firma de los acuerdos de paz, exactamente, o en el año de la firma de los acuerdos de paz, para ser exactos. En el año, como resultado de ello, creo que El Salvador abrió de cara al mundo, de puerta al mundo, una nueva etapa en su historia, una etapa que fue acogida por muchos, entre ellos nosotros como inversionistas, que vinimos para quedarnos en ese San Salvador que quería un futuro nuevo, y del cual estamos muy orgullosos de haber sido parte. Muy bien. Y desde aquel momento es increíble la cantidad de cambios que han ocurrido tecnológicos y de operación de los sistemas. Uno, antes, recuerdo, para poderse conectar al Internet en la casa, escuchaba el famoso ruidito aquel del módem que todo el mundo tenía instalado en la computadora o lo tenía por fuera. Hoy las conexiones son por el teléfono y son un millón de veces mucho más rápidas de lo que alguna vez soñamos en aquel entonces. Esto ha sido el panorama para todos. Los niños crecen sin eso. Yo tengo niños de 12, de 10 y de 8, nacidos en los Estados Unidos. Yo les digo con mucho cariño, mis gringuitos. Y el otro día estábamos hablando del Dalapton, y me disculpo por el uso del idioma anglosajón aquí, pero creo que es la palabra con la que conocemos. Y les quería explicar absurdamente ese pi, 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 pi. No fui capaz, y lo busqué en la Internet, y se los puse, para que ellos lo oyeran. Es una cosa del pasado. Sí, exactamente. La pregunta que hace cualquier joven ahora a los papás es, mira, ¿y cómo hacías para vivir sin teléfono en el pasado? ¿Cómo es que hacían ustedes sin Internet y cómo hacían en el pasado sin redes? Porque eso es lo que nadie de los jóvenes, la generación, yo no sé si es el nombre correcto, pero la generación Z parece ser los últimos que están de 6 a 20 años, nacen prácticamente con el chip de cómo utilizarlo. Lo curioso es que todas estas generaciones, y es muy importante entender esto, estas generaciones siguen todavía enfocadas en el futuro. Toma un minuto en conversar con ellos sobre el pasado, pero ellos quieren saber qué viene a ese futuro, qué más viene. Y en su mente no es para nada impensable que vamos a estar conversando por medio de hologramas. Muy pronto. La siguiente entrevista, espero, la podamos hacer por vía de holograma. Yo en El Salvador y tú donde tú quieras, porque yo aquí quiero volver. Y eso por eso es tan importante pensar en nuestro negocio, en el negocio de Tigo, en el negocio de la telecomunicación, no es como la construcción de esa base. Nuestro negocio es la construcción de una autopista digital. Uno se devuelve en el tiempo, cuando mis hijos me preguntan, ¿y tú qué haces? Yo les digo, bueno, ¿ves esas calles? Esas calles por las cuales transitan autos y se lleva el comercio, y pasan los camiones que llevan la comida, y viene el correo, y todo lo demás. Eso es lo que nosotros hacemos. Nuestra autopista no es esa autopista. Nuestra autopista es la autopista digital. Y nuestro quehacer es que países como El Salvador no construyan hacia el futuro calles de polvo y tierra, sino verdaderas autopistas digitales. Eso es 4G, eso es fibra al hogar. Autopistas digitales para todos esos jóvenes que tú llamas, en el fondo, el futuro de nuestros países, esos ciudadanos digitales. Ese es nuestro negocio. Y que ves, cuando hablo de ello me entusiasmo, porque naturalmente es un quehacer distinto al solo hacer dólares. ¿En qué momento está El Salvador y qué debemos de esperar en los próximos días? En un momento formidable. Creo yo que los jóvenes quieren, consumen, y las personas adultas como tú y yo también, quieren consumo digital al igual que un ciudadano en Dinamarca, en Alemania o en Corea del Sur. Quieren la misma autopista digital y no hay ninguna razón por la cual no tengan la misma autopista digital. ¿Por qué lo digo? Porque la innovación es la misma aquí que en Silicon Valley. La misma, es la misma capacidad intelectual. La diferencia es esa autopista. El año pasado lanzamos 4G y nos hemos comprometido a que a finales de este año tengamos una cobertura de 4G de alrededor del 20% en las principales ciudades. Esa es una autopista digital de alta velocidad. Es una red datacéntrica de alta velocidad. Y lo mismo en el hogar, lo mismo en la fibra. Hemos cubierto ya 650 mil hogares con fibra en El Salvador. Creemos que podemos en el espacio de los siguientes 2 a 3 años llegar a casi 850 mil, 900 mil hogares para que los salvadoreños tengan fibra en el hogar y tengan otra red de alta velocidad por fuera del hogar. LTE en forma inalámbrica y fibra óptica en cada una de las casas donde llegue la señal de ustedes. Correcto. Y es cuestión de nuestros técnicos encargarnos de que tú, si estás en la calle, recibas tu consumo de datos en el móvil y si estás en el hogar, lo recibas a través de la fila. Cuando usted me dice, el salvadoreño espera la misma capacidad que el que está teniendo cualquier habitante en Dinamarca. ¿Cuál es la diferencia? Naturalmente habrá diferencias abismales en cuanto a velocidad y capacidad que se tiene allá. Pero a eso es lo que deben de aspirar países latinoamericanos. La tecnología es la misma. La tecnología es exactamente la misma. El equipo es el mismo. La red de 4G es la misma que se despliega en otros lugares. Naturalmente la capacidad de consumo puede ser distinta. El número de bits que puede haber en un país consumido como el salvador, como un producto interno bruto per cápita inferior, naturalmente, a los países más desarrollados, puede ser menor. Pero la tecnología es la misma. La velocidad es la misma. Curiosamente la innovación es mayor acá. ¿Es mayor acá? Sí. ¿Por? Uno de los grandes desafíos que tenemos en mercados como este, y todos los mercados en los que operativo a nivel mundial son mercados similares al salvador, es facilitar el consumo de datos en el móvil. Y aquí hemos innovado de manera increíble con un producto que lanzamos al mercado el año pasado, que se llama All You Can App. Probablemente lo has consumido. Y es la posibilidad de darle al usuario salvadoreño, y de hecho es el primer país en el cual lo lanzamos. Puede ser poco conocido internamente, pero El Salvador es un centro de innovación para nosotros, para ti, a nivel mundial. Y aquí lanzamos All You Can App. All You Can App es revolucionario en la forma en que se puede consumir internet, porque le da al usuario la capacidad no de comprar un beat o de comprar un mega, que son conceptos que para el usuario son lejanos, son tecnológicos, son técnicos, sino la capacidad de comprar una aplicación por un periodo de tiempo. Si tú quieres comprar Facebook, lo puedes comprar por un día. Si quieres comprar WhatsApp, lo puedes comprar por un día. Y así sabes, durante ese periodo de tiempo, qué consumo haces y cuánto estás pagando por ellos. Ya tenemos alrededor de 100.000 usuarios haciendo uso de All You Can App, y es un producto que estamos desplegando en el resto de nuestras operaciones en América Latina, porque creemos que es una forma mucho más amable, mucho más transparente, de relacionarnos con el cliente. Made en El Salvador. Mano de obra salvadoreña. Mano de obra salvadoreña. Usted decía que el intelecto es el mismo en cualquier parte. Cuando usted nos llama centro de innovación, es precisamente porque se desarrollan varios proyectos como este, no únicamente All You Can App. Se desarrollan y se pilotean en El Salvador. ¿Por qué? Porque creemos que el mercado salvadoreño, salvadoreño en particular, está muy ávido de todos estos desarrollos tecnológicos, estas nuevas innovaciones. También aquí hemos lanzado con mucho éxito nuestra asociación con Netflix, que de nuevo es a nivel pan latinoamericano, pero en El Salvador ha tenido particular acogida. Creemos que tenemos alrededor ya entre 3.000 y 5.000 clientes que están haciendo uso de Netflix, que es televisión en demanda, como se consume en el resto del mundo, y al mismo tiempo lo están haciendo de la mano de más velocidades de banda ancha. Porque naturalmente ese consumo, que es un consumo de Internet en el televisor, requiere más velocidades de banda ancha. Y ahí es donde la red domiciliaria, la red que llega al hogar, acompañada de innovación y de hacer El Salvador un centro de innovación, no es tan importante. Fuera de cámara hablábamos también de lo que son los shared services. ¿Es algo que se está desarrollando también aquí en El Salvador? Sí. Ya esto es un poco más hacia adentro, es un poco más todo lo que lleva a cabo la empresa en sus entrañas para proveer servicio. Y hemos desarrollado, o hemos ubicado en El Salvador, nuestro centro regional de servicios compartidos para la operación de TIGO en Centroamérica. Lo que quiere decir que en El Salvador estamos basando un equipo que provee servicios al resto de las operaciones de Centroamérica. Servicios que tienen sinergias y pueden ser provistos al resto de las operaciones. Servicios que incluyen servicios de tecnología, servicios administrativos, servicios de contabilidad, servicios compartidos que pueden ser prestados desde El Salvador. Esto es un lugar muy interesante. Bueno, y está operando en esa forma, como un centro de innovación en El Salvador. Tenemos unos recientes meses de empezar. Y creemos que hacia el futuro la inversión que queremos hacer en El Salvador va acompañada de nuestra visión de que este es un buen lugar para tener un centro regional de servicios compartidos. Una nota que ha destacado mucho en los últimos días y meses ha sido precisamente la inversión que ustedes piensan hacer en El Salvador de mil millones de dólares. ¿Esto para el desarrollo de LTE y hacia dónde más también? ¿Fibra óptica para todos los hogares? Así es, así es. Está enmarcada dentro de una visión de que uno quiere ser preferido, uno invierte en un país y uno se compromete con un país en el largo plazo. Mil millones no es una cifra muy pequeña que digamos. Es para comprometerse con un país por varios años. Sí, sí. Llevamos aquí 25 años. Estamos celebrando hoy en una fiesta grande, razón por la cual estoy aquí, razón por la cual todo el directorio global de Mil y Contigo está hoy en El Salvador. El Salvador es para celebrar nuestras bodas de plata, pero realmente venimos a prepararnos para la celebración de nuestras bodas de oro. Queremos otros 25 años en El Salvador porque creemos en el futuro de este país y por eso nos sentimos tranquilos, confiados, entusiastas, emocionados aún de hablar de una inversión de mil millones de dólares en los siguientes tres años, más o menos, es decir, en el periodo de 2017 a 2020. Esa inversión fundamentalmente va al mejoramiento de nuestra red existente y al acrecentamiento de esa red de fibra óptica al hogar y de alta velocidad móvil o 4G. Ese es el destino de esos recursos. Bueno, se necesita mucha confianza en un país, se necesita mucha confianza también en el futuro que pueda tener una nación. Esto significa, han tenido acercamiento, me imagino, con las autoridades de la CEGED, con todas las autoridades del país para poder pensar qué es lo que viene en el futuro y naturalmente accesar nuevamente a la concesión por un periodo de 20 años, que son las concesiones, ¿verdad? Mira, Mauricio, nosotros nos sentimos parte importante del desarrollo del país en su historia y queremos ser parte importante del desarrollo del país hacia el futuro. Nuestro vínculo es estrecho con la comunidad, queremos continuar invirtiendo, no tenemos duda alguna de que este es un país que va en la dirección adecuada, es un país que en el largo plazo va a continuar desarrollándose porque las clases medias van a seguir emergiendo, los salvadoreños van a querer consumir datos como consume el noruego o el sueco, de manera que en una visión de largo plazo, los vaivenes de un momento u otro son menos importantes y lo que importa es el compromiso que se tiene con el país. La renovación de la licencia es una negociación, como cualquier otra, con un gobierno que nos hemos encontrado, está dispuesto al diálogo con el que es posible negociar y tenemos absoluto convencimiento y somos muy positivos en que esa renovación se va a dar en términos positivos para el país. ¿Hacia dónde debe el usuario normal y común verse en un periodo tan corto como 5 años? Porque inversiones tan grandes, de mil millones, en un periodo de 20 años le hace pensar, bueno, inversión de mil millones me dice usted en 3 años, pero una operación que va a tener en 20 años que es la que esperan tener en El Salvador, ¿el usuario a dónde debería deberse y con qué tecnología debería deberse en un periodo de 3 a 5 años? Usted lo menciona, una próxima entrevista, una próxima plática debería ser holográfica y que los teléfonos tal cual y como sucede en las películas, pusiéramos así y viéramos la figura de la otra persona con la que estamos conversando. Pero ¿hacia dónde debemos de ver en teléfonos celulares y en conexión fija? Mira, el mundo va en cuanto a conexiones móviles a quintuplicar, exponenciar el número de conexiones móviles porque el camino hacia el cual vamos es aquel en el cual en el hogar el número de dispositivos conectados se va a continuar multiplicando. Hace 5 años tú conectabas un dispositivo en el hogar, una computadora. Hoy te desafío a que pienses el número de dispositivos que están conectados en tu hogar. Te garantizo de no son menos de 5 o 10. Sí, tienes razón, entre 5 y 10. El promedio en los Estados Unidos es de 10. El promedio aquí es de 5. Dispositivos conectados. A la vuelta de 5 años, no menos de 50. Posiblemente 100 dispositivos en tu hogar conectados. Solo en tu hogar. Y por fuera del hogar, más o menos, y piénsalo, van a ser tabletas, vas a ser tu reloj de alarma, va a ser el termómetro, va a ser la nevera, va a ser... Todo va a estar conectado. Dispositivos conectados. A través de esa red fija. Por fuera del hogar, haz la cuenta. Tu automóvil, tu teléfono. Vas a tener algún tipo de dispositivo médico conectado. Posiblemente tu marca pasos va a estar conectado. Pero posiblemente vas a tener múltiples conexiones con distintas personas. El parquímetro, el ascensor va a estar conectado. Todo va a estar conectado. ¿Hacia dónde vamos entonces? Vamos a un mundo en el cual hay múltiples conexiones en todos los lugares en los cuales tú estás. Completa multipresencia a través de redes de alta velocidad, fijas y móviles. Todo conectado en un centro de inteligencia a tu mano. Este dispositivo que va a controlar tu hogar, tu oficina, tu automóvil y cualquier otro dispositivo que tú quieras conectar a él. Ese es el futuro. El promedio de aparatos conectados en Estados Unidos por cada hogar es 10. Está por encima de 10 ya. Y tienen un promedio de naciones como El Salvador aquí en Latinoamérica. Yo creo que en los hogares en los cuales conectamos, RETIGO, el número promedio de aparativos conectados está alrededor de entre 6 y 8, dependiendo de en qué lugar estés. Estamos hablando de televisores, teléfonos, tabletas, computadoras y cualquier otro asunto que se conecte. Ahora, leía, ya hay interesantes artículos esta mañana en los tres principales periódicos matutinos. Entonces, Marcelo Alemán, el CEO de TIGO aquí en El Salvador, explicó que ha aumentado el uso de datos en móviles y decrece el uso de voz. La gente se está comunicando más por datos que en voz. Te voy a llenar de cifras, porque veo que te gustan las cifras. El consumo de datos móviles crece en los países en los cuales operamos nosotros, TIGO, y esto no es distinto al crecimiento de la industria, a tasas de entre el 40 y el 50% cada año. ¿Cada año? Cada año. Es decir, tú consumes hoy 50% más de lo que consumías por dispositivo móvil el año pasado. Bueno, el consumo promedio de un usuario móvil en nuestros países está entre 1.5 y 2 megas por mes. Consumo promedio. Curiosamente, no lejos en el móvil, en el hogar es mucho más. No lejos del promedio norteamericano, 4. Por eso te decía que pensamos... En Estados Unidos es 4. Sí. En El Salvador es 2.5 promedio. Es entre 1.5 y 2 en nuestros países. Entonces, pensamos que estamos lejos. No estamos lejos. Estamos bien avanzados en esa fase y creciendo a tasas del 40-50%. Si tú te vas al hogar, donde la red de banda ancha es mucho más amplia, banda ancha, mucho más amplia, y tienes conectados varios hogares, el consumo promedio de un hogar está entre 30 y 50. Es decir, 10 a 20 veces más el consumo móvil. ¿Por qué? Porque ese es un servicio que se presta en un modelo, todo lo que puedas consumir, por un precio fijo. Qué interesante. Tú querías datos, ahí los tienes. No, son datos fascinantes, en realidad. Mucho se habla de que en El Salvador los dispositivos conectados al Internet, bueno, podrían ser toda la cantidad de teléfonos celulares que existen, al igual que todas las computadoras y cualquier otro aparato que necesite una conexión al Internet. Pero nadie sabe realmente la posibilidad de lo que tiene en un teléfono. Y como usted lo decía, es muy probable que ande uno el centro de mando de todo lo que va a hacer en la casa. Necesita ver las cámaras, necesita encender las luces, necesita poner la lavadora. Es un mundo que veíamos antes únicamente en películas, pero que se está volviendo cada vez más realidad, y que de hecho ya es realidad en algunas naciones. Mira, el mundo, el usuario, los usuarios, lo empezamos a organizar por aplicaciones. Entonces, nuestros compartimientos mentales en nuestro dispositivo fusionan por apps. Yo quiero hacer algo, voy a una app. Fíjate las apps que hemos venido desarrollando para dar multifuncionalidad a los usuarios en El Salvador y en el resto de los países en los cuales operamos. Tigo Sports, que te da acceso en tu móvil, en tu televisor, en tu banda ancha, al mundo de deportes locales. Bien sea la liga, y no sé cuál sea tu deporte favorito, o tu equipo de fútbol favorito, me han pedido por favor de que no me metan esas lides aquí. Básquetbol, karting, boxeo, todo en Tigo Sports. La funcionalidad del deporte, en tu televisor, en tu dispositivo. Tigo Móvil, la funcionalidad del teléfono como un medio de pago, como una billetera móvil. Tigo Móvil, en El Salvador, tiene más de un millón de usuarios. Es decir, hay un millón, esto es una historia de éxito a nivel mundial. Un millón de usuarios con una aplicación llamada Tigo Móvil, haciendo uso de su teléfono como una billetera móvil. Más de medio billón de dólares se transan a través de Tigo Money, móvil, en El Salvador al año. Vamos en camino a tener más de mil pequeñas empresas como usuarios receptores de pagos de Tigo Móvil. Entonces, imagínate ya el dispositivo móvil, no sólo como un aparato para hacer una llamada. Es un módulo de entretenimiento, Tigo Sports, es un módulo financiero, Tigo Money, y hacia futuro puedes pensar muchas otras formas en las cuales este aparato se vuelve tu conexión con un mundo digital. En el fondo estamos entrando a un espacio de vida digital. Y por eso te decía que para ese espacio de vida digital se necesitan autopistas digitales. No podemos tener en este mundo digital autopistas de tierra y de... Exactamente. Casi tengo que ir a la primera pausa, Mauricio. ¿Cuál es la velocidad promedio de conexión en un hogar, ya que le gustan las cifras también, vea usted, en Estados Unidos, de una conexión fija? ¿Y cuál es en Latinoamérica o en el caso específico de El Salvador? Mira, en El Salvador el año pasado lanzamos velocidades, y estamos innovando también en esto. Te decía que El Salvador es un centro de innovación para nosotros. Lanzamos velocidades de 10 megas al hogar, lo cual es una multiplicación de las velocidades a las cuales la mayoría de los usuarios en El Salvador están acostumbrados. Cuando trajimos Netflix, lo acompañamos de velocidades superiores de por lo menos 3 megas, para que los usuarios salvadoreños vean las ventajas de tener mejores velocidades. Mejores velocidades te permiten consumo de televisión en línea, te permiten poder conectar muchos dispositivos en el lugar. Y yo me imagino un mundo no muy lejano, en el cual la mayoría de las conexiones en El Salvador sean de 10 y vamos a tener que traer mayores velocidades muy pronto. ¿En Estados Unidos, en el resto del mundo? El promedio puede estar alrededor de, depende del país, pero digamos entre 20 y 40. Esos son los promedios, dependiendo del país, del estadio de desarrollo, de la capacidad dispositiva del usuario. Con el cable... O sea que para allá vamos, aquí, para allá vamos. Exactamente, pero para llegar a esas velocidades sí necesita fibra óptica llegando a los hogares, no el cable normal con el que se hace. Ya no, todo lo contrario. Tenemos ya tecnología de fibra óptica coaxial, fibra cable, en 650.000 hogares. La posibilidad de ofrecer altas velocidades está disponible tecnológicamente, naturalmente. Una cosa es la oferta, otra cosa es la demanda. Y entonces se tiene que generar la demanda, la disponibilidad, la disposición a pagar por mayores velocidades. Y eso viene de la mano de Netflix, más dispositivos, altas velocidades que permitan hacer alta definición, 4K, hologramas, servicios médicos y demás. Claramente vamos en esa dirección, más un tema de demanda que de oferta. Muy bien, vamos a la primera pausa. Vamos a regresar en dos minutos y medio con el señor Mauricio Ramos, CEO mundial de Millicom, que nos acompaña esta mañana aquí en el estudio. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de día martes. Mauricio Ramos, CEO mundial de Millicom, es quien nos acompaña esta mañana. Él se encuentra aquí en el país para celebrar precisamente 25 años de operación de Tigo en el país. Hablamos fuera de cámaras en la pausa comercial de algunos datos interesantes que nos daban las personas que andan con usted. Y ha sido el país que tiene la más alta conexión, o la segunda más alta conexión, me decían. Tenemos la velocidad más rápida, certificada en El Salvador, todos los proveedores de banda ancha en El Salvador. Tenemos la velocidad más rápida del país, certificada Prucla. ¿Certificada? Sí, certificada. Y te decía, lo más importante no es eso, lo más importante es el camino en el cual vamos. Una senda en el cual cada vez hay más consumo, una senda en la cual hay más velocidades, una senda en la cual construimos una autopista digital del siglo XXI. Ha estado en el resto de países centroamericanos, ¿verdad, Mauricio? En todos. En todos. Yo no sé si la historia se repite, pero por lo menos hasta hace algunos años éramos la envidia de países como Honduras, Nicaragua, tal vez no de Guatemala, pero de Honduras y Nicaragua éramos la envidia porque aquí podía llegar a cualquier lugar y encontraba conexión a Internet. Podía tener conexión de teléfono adecuada, celular casi en todos los puntos y los restantes países nos veían así como con envidia. En este paíscito chiquito existe toda la conexión que hay. ¿Ese panorama se mantiene todavía? Lo que sucede es que uno es solo tan bueno como su gloria pasada y tiene que ser mejor que su gloria futura. Y realmente yo creo que los otros países han estado también invirtiendo. Yo veo un mundo en el cual todos los países, todos los gobiernos deben enfocarse en la construcción de estas autopistas digitales. Así como en los años 60, 70 se enfocaron en la construcción de autopistas de cemento y dejaron de lado las calles de polvo y de tierra. Hoy en día lo que importa para el ciudadano del siglo XXI es la construcción de esta autopista digital. La inversión de Millicom va igual casi pareja en todo el área centroamericana, es desarrollo de LTE en todos los países, aunque en algunos ya estaba, ¿verdad? Ya está operando. Mira, nuestra estrategia, de manera más simple, nuestra estrategia corporativa es construir redes de alta velocidad. Centrabás en el consumo de datos. Voz del pasado, datos, el futuro, bajas velocidades, el pasado, altas velocidades, el futuro, capacidad, el futuro. Redes, datas céntricas de alta velocidad en todos los países en los cuales operamos, fijos y móviles. Tan sencillo como eso. Y en este sentido también, ¿se puede pensar en aquel proyecto que ustedes lo están desarrollando y que ya está operando precisamente el Nación Tigo, en el que pueda uno tener un acceso de teléfono desde cualquier parte, Centroamérica, Latinoamérica o algunos países de Latinoamérica, como que está uno en el mismo territorio salvadoreño? Absolutamente. Este es un tema en el cual la conectividad es cada vez más global, y en la medida en que es cada vez más datos, por definición, es global, porque estás accediendo a la Internet. De manera que yo me imagino un mundo completamente conectado. Estamos literalmente construyendo infraestructura. Se está construyendo. Es un negocio de infraestructura. Ahora, en medio de todo esto y en países, bueno, ustedes, colombianos, países, Suramérica, Centroamérica, hay problemas grandes que se tienen para el caso de delincuencia y todo esto. Siempre, cualquier ciudadano se pregunta, ¿qué pueden hacer las compañías para tratar de evitar que los teléfonos, de alguna forma, puedan ser utilizados en una manera inadecuada para la seguridad de los ciudadanos? Ya estamos hablando de casos de extorsiones y cualquier otro más. Mira, en el curso del último año y medio, hemos querido acompañarnos, no solo como tigo, sino como industria, y hacernos sensibles a la situación de inseguridad que vive el país, que también es común en otros países de Centroamérica, y acompañar los esfuerzos del gobierno por mitigar el efecto nocivo que esa inseguridad puede tener en la sociedad. Hemos conversado de manera constructiva. Siempre hay espacio para mejorar con el gobierno nacional, con el gobierno del presidente Sánchez, para ayudar en sus esfuerzos por bloquear la señal a las prisiones, acompañar al gobierno en esa necesidad, entender que eso ayuda a la mayor grado de seguridad en el país, y continuaremos haciéndolo no solo como tigo, sino como industria, es parte de ser parte de la comunidad, de ser un buen ciudadano digital para el país. Procedimiento y peticiones similares se han de estar desarrollando en algunos otros países, también en ese sentido. Tienen distintos matices, tienen distintos grados de énfasis, la naturaleza particular de El Salvador ha sido el bloqueo a prisiones, tecnológicamente, quiero ser muy transparente con todos tus usuarios y nuestros clientes, es un proceso que tecnológicamente ha sido difícil, porque las redes móviles son redes fijas, y entonces bloquear no se puede hacer con absoluta precisión, y entendemos que en algunos momentos eso ha generado disrupciones de servicio, porque no es posible solo bloquear la celda X o el lugar Y, y la red entonces sufre modificaciones que alteran el servicio en zonas mucho más amplias, pero no hemos perdido de vista el objetivo de largo plazo, y nos hemos puesto mejor y desarrollado tecnologías, incluso para que cada vez esa precisión sea mayor. Y en un país como el nuestro, tan complicado que los centros penales están en medio de las poblaciones, también es más difícil todavía. Muchísimo. Estimamos que hemos deteriorado el servicio, por justas y buenas razones, y entendiendo la prioridad de seguridad nacional, para algo del orden del 10 al 15% de nuestros usuarios en ciertas zonas. No es menor, pero entendemos el objetivo nacional, y este es un país que ha pasado por crisis, situaciones, y las ha superado todas, y queremos ser parte de la solución. Ahora, se está buscando soluciones también para todas estas personas que han quedado de alguna forma afectadas, ¿verdad? Desde luego, nos hacemos cada vez mejores, en que la red sea mucho más focalizada, en el penal X, y no afecte el servicio alrededor, pero es un proceso al cual la industria de telecomunicaciones a nivel mundial no está acostumbrado. Estamos acostumbrados a lo contrario. Que la cobertura sea mayor, que la oferta llegue a todos los lugares, que esté disponible para cualquier lugar, que penetre las puertas, que penetre las barreras, y llegue al hogar, no a lo contrario. Entonces, ha sido un desafío tecnológico importante, bonito, y lo entendemos. El Salvador, ¿es este el primer caso? Es el primer caso en el cual tenemos una situación de esta magnitud, que increíble, que increíble. Pero al final, al final, bueno, porque muchos de los delitos estaban dando de estos centros penales también. Queremos acompañar al país, al gobierno, en algo que entendemos que es de interés nacional, y queremos hacer nuestra parte, y así lo hemos hecho. Alguien a través de las redes sociales dice, ¿hay usuarios que hemos sido fieles desde el inicio de Tigo en El Salvador? ¿Los conocen? ¿Los tendrán listados? Sí, sí, algunos de ellos sí. Son 25 años de haber estado en este bello país. Nuestro lema interno es, nunca tratamos de ser ni el más grande, ni el necesariamente, el más exitoso, lo que queremos ser es el preferido. Pero tienen la mayor parte del pastel de usuarios en el país. Es el resultado de ser preferidos, es el resultado de proveer un buen servicio, es el resultado de estar invirtiendo en la red, es el resultado de estar acompañando al desarrollo del país. Si los clientes están satisfechos, si uno está dando buen servicio, si está comprometido con el país, el éxito viene de manera colateral. Lo importante es ganarse el corazón, y la preferencia de los usuarios, por buenas razones. Nuevas tecnologías, nueva velocidad, o más velocidad, no significa también, tampoco, mayores costos para el usuario, sino que en muchas ocasiones, hay reducción incluso de precios, con nuevos paquetes, con la nueva tecnología que va entrando, ¿correcto? Lo que termina ocurriendo, es que, naturalmente, las nuevas inversiones, hay que financiarlas. Y la única forma de financiarlas, es con un producto que sea rentable. Pero si algo hemos aprendido, yo llevo personalmente, más de 20 años en este sector, es que, siempre se le da al usuario, más, más, más consumo, más canales de alta definición, más Netflix, más posibilidades, más aparatos conectados, más consumo por mes, y ese es el mundo en el cual vamos. Esas autopistas, hoy son mucho más amplias, se transita mucho más por ellas. Y ese, y ese es el camino de tránsito. Muy bien. en términos de otro mercado, que esté explorando Millicom, ¿hacia dónde apunta la compañía? ¿Están en telefonía celular? ¿Están en conexiones fijas? ¿Hacia dónde apuntan los mercados? Mira, tradicionalmente, la nuestra ha sido una empresa enfocada, en el individuo, en el corazón, de el individuo, la persona. Porque nuestro origen estuvo, en el móvil, en los últimos años, hemos ido creciendo, a tener el hogar, como el centro de nuestra actividad. Tigo Star, Velocidades de Banda Ancha, Netflix, son todos productos, que están destinados, a ser del hogar, el centro de nuestra actividad, y ser preferidos, tanto en el hogar, como por la persona. Y te decía hace un rato, que tenemos ya 300 mil hogares, conectados, con televisión, con Banda Ancha, en El Salvador. Pero esas redes, sobre todo si son de alta velocidad, también están disponibles, cubren, espacios físicos, en las calles, en las autopistas, en los barrios, para muchas pequeñas y medianas empresas, que son la fuente importante, de empleo en el país, y de crecimiento, y de innovación en el país. Entonces nos hemos enfocado, en Tigo Business, enfocado ya, a los usuarios, de las pequeñas, medianas, y en algunos casos, de las altas empresas, porque tenemos redes, de alta velocidad, que las pequeñas empresas, y las grandes empresas, también quieren utilizar. Tenemos, alrededor de 8 mil, clientes empresariales, 8 mil clientes empresariales, empresas salvadoreñas, de los cuales, 7 mil, son pequeñas y medianas empresas. El año pasado, lanzamos nuestro primer foro PYME, en El Salvador, y la parte importante de eso es, primero, porque de esos, va a haber muchos. ¿Por qué? Porque la fuente de crecimiento, de una economía como esta, va a estar, siempre, levantada, por el crecimiento, de estas pequeñas y medianas empresas. Y la red ya está allí, está disponible. Y bueno, son pequeñas empresas, se refiere a bastante, pequeñas, en el caso salvadoreño, muchas de ellas, muchas de ellas, con poco personal, y manejadas, incluso por mujeres, en El Salvador, pero que son, que son gente, que está buscando salir adelante. Sin duda, mira, tenemos un compromiso grande, hablando de lo que queremos ser, como empresa, con nuestro compromiso, con nuestra responsabilidad social, quieres, con ser parte de esta comunidad. A nivel global, hacemos parte de una iniciativa, que compartimos, con la Asociación Mundial, de Telefonía Móvil, que se llama, Mujeres Conectadas, y que hemos lanzado, el año pasado, en El Salvador. Y tiene como objetivo, precisamente, en el espacio, de los siguientes años, educar, acompañar, a más de 100 mil, mujeres salvadoreñas, en el buen uso, de la internet, en las facilidades, que los servicios móviles, y de banda fija, permiten tener en lugar, precisamente, porque entendemos, que son estas mujeres, pequeñas empresarias, quienes van a acompañar, el proceso de desarrollo digital, del país. 100 mil mujeres. Y para todas estas mujeres, y para todas estas empresas pequeñas, es un mundo diferente, el que se abre, cuando ven, la posibilidad, de mercado, y negocios, que pueden tener, abriéndose al mundo, a través de una conexión. No podría estar más de acuerdo. Son las mujeres, son las pequeñas empresas, y son los jóvenes, estos jóvenes, que están creciendo, en el mundo digital. Tú probablemente recuerdas, que nuestros padres, siempre nos decían, cuando estábamos creciendo, oye, ten cuidado, cuando salgas a jugar, no hables con extraños, cuidado al cruzar la calle, ojo, no tomes este, u otro camino. Hoy en día, muchos de nuestros hijos, siguen jugando en la calle, pero pasan buen porcentaje, de su tiempo, jugando en la internet. Y en ese espacio, también hay que protegerlos, de las amenazas que hay, enseñarles, a manejar ese entorno, en el ciberespacio, en el cual nuestros jóvenes juegan. Y por eso, hemos hecho que, nuestra iniciativa, de la protección de los niños, en la internet, sea parte central, del ecosistema, sano, que queremos construir, para el espacio digital, de Salvador, hacia el futuro. Estamos educando, en el buen uso, de la internet, a más de 10 mil niños, para que entiendan, que ese espacio digital, también tiene que ser un espacio, que como empresa, como compañía, como país, tenemos que cuidar, tal cual, como cuidamos el espacio físico. Ahora, y las comunicaciones, la posibilidad, de tener televisión, en un teléfono, hablamos fuera de cámara, también, de lo maravilloso, que puede ser, para un país, y la experiencia, que han tenido, en otras naciones, como Argentina, creo que me ha mencionado usted, con proyectos, como Tigo Sports, en los que termina, derivándose también, el beneficio, para que se tenga, un fútbol más profesional, y muchos de los niños, se puedan ver, también, llamados, a ser parte de él. Qué bueno que mencionas esto, porque es otra de las iniciativas, en las cuales, creemos que podemos aportar mucho, al deporte nacional. La industria de la televisión, por pago, ha sido esencial, en otros países, en el desarrollo, del deporte nacional. ¿Por qué? Porque esta industria, la industria de telecomunicaciones, la industria de televisión, por pago, Tigo Star, que es la marca, es un canal, a través del cual, se canalizan, recursos, que terminan promoviendo, el deporte nacional. ¿Por qué? Cuando se puede poner, el deporte nacional, la liga nacional, el básquetbol nacional, en la televisión, de los usuarios, y los usuarios, pagan mensualmente, esos recursos, son recolectados, por el operador, ayudan a financiar, a través de los pagos, por los derechos, a las federaciones, bien sea de básquetbol, bien sea de fútbol, que a su vez, pueden construir mejores complejos, pagar mejor, a los futbolistas, o a los báquetbolistas, y levantar, ligas menores, que alimentan, las ligas, y el deporte nacional. Esa es una de las razones, por las cuales, tú has visto, que el deporte, el fútbol en Chile, ha mejorado tanto. Es porque la televisión, por pago, ha financiado, el desarrollo de ligas, el desarrollo, de mejores estadios, de mejores instalaciones, y es una de las razones, por las cuales, Argentina, también ha tenido, tan buen fútbol. Porque la televisión, por pago, ha tenido una penetración, altísima, en la Argentina, por décadas, y está empezando en El Salvador. De manera que yo auguro, un buen futuro, para las federaciones, para los equipos nacionales, una vez, este proceso, se empiece a decantar. Y es un proyecto, ya operando en el país. Tenemos ya un año y medio, de estar operando, en Tigo Sport, tenemos en efecto, la liga de fútbol nacional, la liga de basquetbol nacional, la liga de boxing, la liga de kart, y estoy seguro, que se me está olvidando, algún deporte, y alguno de mis hijos, me va a corregir. Sin la menor duda, les gustan todos los deportes. Ahora, ¿la televisión Full HD, por teléfono, es una realidad? Mira, la televisión HD, es maravillosa. Tenemos la oferta, de canales de televisión, de alta definición, más grande del país, por encima de 25 canales, tanto en nuestra plataforma, de televisión satelital, como en la plataforma, de televisión que llega al hogar, y, en el celular también. el consumo de cualquier contenido, para el usuario, hoy, hacia el vultuario, es independiente de la tecnología. Espera, consumir ese contenido, la expectativa es que ese contenido, se pueda consumir, tanto en la pantalla del hogar, como en el tablet, como en el teléfono. Y si tú miras, Tigo Sport, está pensado así, Tigo Sport, es una experiencia 360, disponible en todas tus pantallas. No es cierto, no es cierto, conlleva todo. Muy bien, vamos a ir a la última pausa, vamos a regresar en Minuto Miro. Menomenal. El CEO Mundial de Millicom, está en nuestro estudio esta mañana, y ha sido nuestro invitado, el señor Mauricio Ramos. Ha sido interesante conversar con usted, ver la esperanza que se tiene, y el confiar en un país, para proyectos de esta envergadura. Me comentábamos fuera de cámara también, la posibilidad que existe para los salvadoreños, la capacidad intelectual, técnica que existe, y que muchos de los proyectos que se están desarrollando, tienen un origen precisamente, aquí en El Salvador. ¿Correcto? La capacidad intelectual de los salvadoreños, es increíble. Hablábamos de las innovaciones, que se están dando, que estamos trayendo a El Salvador. Hablábamos hace un rato, de que hemos traído nuestro centro regional, de servicios compartidos a El Salvador, porque aquí hay una mano de obra, un talento formidable. Yo creo, fundamentalmente, que la capacidad intelectual del salvadoreño, está a la par de cualquier lugar del mundo. La única diferencia, es que hay que traerle, esa autopista digital, para que esté al servicio, de su innovación. Y el talento salvadoreño, lo encuentro en todas las operaciones, de Millicom, digo, a nivel mundial. Tenemos grandes ejecutivos salvadoreños, en Miami, grandes ejecutivos salvadoreños, en Londres, en Luxemburgo, y en nuestras operaciones. De manera que, lo nuestro, es poner la conectividad digital, en las manos de los salvadoreños, no solo en El Salvador, sino en cualquier lugar del mundo. La más nueva tecnología que se tiene en teléfonos, es la 4G, la LTE, ¿verdad? En El Salvador, ya está operando, hemos sido testigos del uso de la misma, y se va a desarrollar, durante todo este año, para tratar de instalarlo, en la mayor cantidad de puntos posibles, para el país. En las principales ciudades. Las principales cabeceras departamentales, las ciudades de cada uno de los departamentos. Después del 4G, ¿qué dice la tecnología? ¿Hacia dónde va caminando? Allá. Se habla ya de la 5G, los primeros despliegues comerciales de 5G, naturalmente van a ocurrir en los países más desarrollados, hacia el año 2018, 2019, despliegues comerciales, Corea del Sur, posiblemente en los Estados Unidos, pero esto es lo curioso de la tecnología, y es que las redes móviles, si fijas en la tecnología 5G, empiezan a converger, y la red 5G, es una red de mucha capilaridad, mucha capacidad, mayores velocidades, pero gran espacio de ella ocurre por la fibra, y esa es la importancia de la fibra de cable, que estamos desplegando en todo El Salvador, esos 650 mil hogares conectados hoy, nuestra expectativa de tener entre 800 y 900 mil en el futuro cercano, porque esa, que es una red de fibra de cable, en el fondo es la primera avanzada, la primera red de inversión en 5G, con lo cual te digo, en El Salvador, si lo quieres mirar así, ya estamos invirtiendo en 5G. Ya se está invirtiendo naturalmente, al tener desplegada la red de fibra, ¿qué velocidades podrán alcanzarse así? ¿Se hacen proyecciones del mismo? Mira, están en pruebas, de manera que cualquier cosa que te diga, es pruebas que están desarrollando, desarrolladas pilotos, pero estamos hablando de velocidades de 40, ese orden en un dispositivo móvil, velocidades que ya se tienen en el hogar, a través de una red fija, la diferencia es que se podrían tener a nivel móvil. Y en las conexiones de red fija, las residencias, solo para que lo imaginen, los amigos televidentes, ¿qué capacidad hay de señales que puede meter? O sea, sabemos que llega el internet, llega telefonía, llega el cable, ¿qué más se tiene capacidad para poder llegar hasta un hogar, con una conexión de estas? Mira, con las redes que estamos desplegando, que son las redes de fibra, cable, combinadas, en San Salvador, realmente, la limitación, no es la red, la limitación son los usuarios, y los casos de uso, que puedan ser económicamente viables para el usuario, realmente es un tema de demanda, no de oferta. Realmente es un tema de demanda. Es decir, ¿para qué lo quieres utilizar? Y que se genere un ecosistema, en el cual cada vez más, se utilicen esas altas velocidades. Pagos electrónicos, que el gobierno haga que todos sus pagos se hagan de manera electrónica, tan sencillo como eso, le da mayor valor. Conectividades de HD o 4, servicios médicos con baja latencia, básicamente, todo un ecosistema empresarial, gubernamental, que haga uso de redes, que cada vez más, tiene más velocidad, y más facilidad. Es el ecosistema, no solo la red. Todo lo que me ha mencionado, probablemente no se conoce, por lo mismo no hay mucha demanda, porque estamos, se podría decir, está empezando mucha gente a ver las posibilidades. Lo más difícil en un negocio de avanzada tecnológica, como es el nuestro, no es la tecnología por sí, es la creación de ese ecosistema. Digo, Moni, tenemos ya un millón de usuarios, la tecnología existe, los usuarios hacen algo que ni en los países desarrollados se puede hacer. Aquí en El Salvador, pagan con su teléfono. Trata de pagar en los Estados Unidos con tu teléfono, a ver qué tan fácil es. El problema no es la tecnología, aquí ya tenemos un millón de usuarios, el 30% de nuestros usuarios utilizan su teléfono como billetera. El desafío es el ecosistema, es el conocimiento, no la tecnología. Y Digo Moni nació en El Salvador también. Digo Moni nació, lo tenemos desplegado, mira, tenemos desplegado ya casi, más de 12 millones de usuarios en nuestras operaciones globales, en África, en El Salvador, en Honduras, en Paraguay, en Bolivia. Realmente tenemos un servicio bastante avanzado a nivel mundial, que no lo tienen los países desarrollados. El tema es un tema de demanda, de usuarios, de casos de usuarios, de ecosistema, y no de la tecnología misma. Y puede pagar cualquier tipo de servicio. Puedes pagar cualquier tipo de servicio tecnológicamente, en la medida en que tengamos más pymes que reciban el servicio, más empresas que lo utilicen, más empleadores que paguen sus nóminas, el ecosistema se vuelve más amplio, y naturalmente es un tema de economía de escala. Ese es el desafío. Como te imaginarás, parte de lo lindo de estar en este negocio, es estar todos los días levantándose para crear estos futuros, para crear estos espacios en los cuales cada vez hay mejores servicios, cada vez hay mejores tecnologías, y las cosas se hacen más fáciles para el usuario. Muy bien. Me quedan un par de minutos nada más, don Mauricio. Precisamente el que se encuentre todo el board de Milikon, hoy en el país, no es un hecho que se da todos los días. No es de todos los días que el board de Milikon, la principal planta gerencial y la cúpula del mismo, se trasladen a un país, significa 25 años, 25 años que están siendo celebrados y reconocidos. Es un lujo, como CEO global, tener un directorio que nos apoya como equipo directivo, a nivel mundial, y que nos apoya en El Salvador. Nuestro vuelo se demoró anoche, terminamos llegando a las 8 de la noche, y trabajamos de 8 a 11 de la noche con el equipo local, para darle nuestro mensaje de apoyo. ¿De dónde venían? Todo el directorio de distintas partes del mundo, de Suecia, de Sudáfrica, de Londres, de todas partes donde ven nuestro directorio global. Y lo hicimos con muchísimo cariño, porque se lo debemos a los 4.000 empleados de Tigo, que tienen esa sangre azul, con la cual todos los días se levantan a dar un mejor servicio, a todo el pueblo salvadoreño que nos ha recibido tan amablemente durante los 25 últimos años. Quiero, en nombre de todo el directorio de Tigo, a nivel mundial, agradecerle a nuestros 4.000 empleados de Tigo, y a todos y cada uno de nuestros usuarios, y a todos y cada uno de los salvadoreños, la amable acogida que nos han dado en los últimos 25 años, y que podamos estar aquí, con todo nuestro directorio, con todo nuestro equipo, estar celebrando maravillosos 25 años en este lindo país. Don Mauricio, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado esta mañana. Es interesante conocer hacia dónde se mueve el mundo, y por supuesto la felicitación por estos 25 años. ¿Ha venido ya antes El Salvador? Sí. ¿Vendrá más seguido? Muchas veces, y aquí espero estar en 25 años celebrando nuestras bodas de oro. Puede que no estemos tú y yo, pero ciertamente va a estar El Salvador y Tigo. Muy bien. Muchísimas gracias y felicidades de nuevo. A ti. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. La invitación desde allá para que nos sintonice, mañana miércoles se ha confirmado ya la presencia del señor Roberto Lorenzano, secretario técnico de la presidencia. Muy buenos días y primero dios nos volvemos a ver mañana a la misma hora. ¡Suscríbete al canal!